Mañana se había programado un corte de media hora, era de 6 horas a 6.30 horas en el alimentador número 1, en la calle Guayabos y Ruta 5, se estuvo haciendo unas modificaciones en la línea, ahí es donde va a ingresar a la zona céntrica el tercer alimentador, digamos que nos va a abastecer la energía a toda la parte céntrica, en su mayor parte, y bueno es una línea que está hecha en su gran mayoría ya en cable preensamblado de media tensión, para darle mayor seguridad y fiabilidad a la zona céntrica así que se programó el corte, se hizo el corte y bueno, se estuvo sacando unas antenas de unos seccionadores y se sacó, digamos, todo el cruce de ruta que era de línea desnuda, ese va a pasar a ser preensamblado ahora se está colocando todo el preensamblado en media tensión. Para mañana hay otro corte programado Sí, para mañana va a afectar la otra mitad de la localidad van a ser cinco minutos nomás, va a ser de la zona céntrica hasta la zona norte ahí en toda la parte de cuatro horizontes digamos, es lo que va a afectar y después va a quedar, esos son cinco minutos por maniobra y después va a quedar afectado dos horas y media de las seis a las ocho y media la zona es la terminal únicamente ¿Por el motivo de este corte? Eso es para hacer los trabajos, para ya ir finalizando todo lo que es el tercer alimentador, queremos tener ahora mediados de diciembre ya en funcionamiento y bueno, lo vamos a ir probando y ya para el verano que esté en funcionamiento abasteciendo, digamos, dando mayor cantidad de energía y con mayor fiabilidad toda la zona céntrica y zonas aledañas ¿Cortes entonces tienen que ver con lo mismo, con las últimas tareas para poner en marcha el tercer alimentador? Sí, son los últimos cortes que hacemos ahora en esta época, digamos, y son tendientes a terminar ya todo lo que es toda esta obra que ya hace un tiempo que la venimos trabajando y bueno, son los últimos pasos finales que se están dando y bueno, nos alegra mucho ya poder terminarla y estar llegando con mayor fiabilidad, digamos, en la zona céntrica que es la zona que mayor afluencia de personas tiene después con el tiempo se quiere ir ampliando, digamos, a los barrios y ya que vaya mejorando, digamos, se ha hecho mucho trabajo y se va a seguir trabajando en la mejora del servicio y digamos, la seguridad en las líneas así que la idea es ir primeramente por la cantidad de gente y la demanda que tenemos es céntrica y después agregando los barrios e ir mejorando año a año y teniendo un mejor servicio ¿Cuáles son las ventajas concretas de contar con un tercer alimentador en el sistema? y ya la, generalmente, si históricamente ya la cooperativa tuvo siempre dos alimentadores se dividía en mitad del pueblo en cada uno de los alimentadores al fallar un alimentador queda medio pueblo sin servicio la idea es con tres alimentadores que se dividan un 30% ya la carga y las conexiones y un alimentador pueda soportar a otro entonces si hay un problema en un alimentador se puede dividir entre, absorberlo uno o entre dos alimentadores dividan la carga de ese alimentador y mediante el automatismo y el SCADA que se está, que se puso en funcionamiento se está empezando a implementar en estos días y el parque rebaje nuevo más los seccionadores, interruptores y detectores falla se pueda saber mucho más rápido dónde estuvo la falla y maniobrar, teleoperar y maniobrar con seguridad para poder sacar de servicio poner en servicio lo que quedó fuera de servicio digamos, lo que salió de servicio con mayor rapidez y sin tener, digamos, que hacer tantas maniobras personalmente